Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. En el Hospital San Agustín nos ha llegado el reporte inmediato de un accidente que hubo sobre el río Naya la mañana de hoy, lo cual fueron ocho personas afectadas, uno de ellos fallece en el momento, y el resto de los usuarios fue atendido con todo el equipo asistencial, brindándole todo el soporte de forma mancomunada a trabajadores que han puesto su empeño para poder lograr que esos usuarios tengan la mejor estabilidad en su vida. En este momento, el Hospital San Agustín, podemos decir que tres de ellos son remitidos a la zona urbana de Buenaventura, con dos con contusiones a nivel craneal y uno con una contusión de cadera. En este momento, el resto de los usuarios están en las casas ya de alta. El Hospital San Agustín, es importante decir, que ha venido trabajando de forma articulada con las diferentes entidades que nos han prestado el soporte de ambulancia, incluyendo el Lujablanque de La Plata, para poder remitir a los usuarios desde la zona urbana de Buenaventura a las diferentes entidades que corresponden. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.